Mínimo para informarle que está abierta la inscripción para la colonia de vacaciones 2022. Los horarios van a ser de 7 a 13 horas y de 16.30 a 20.30. Vamos a tener piletas adaptadas para las edades, los niños y bueno, en muchos juegos obviamente al aire libre. Contanos un poquito cuáles son las edades, cuáles son los requisitos para que los chicos se puedan inscribir y las mamis estén listas para la colonia de vacaciones. Nosotros recibimos niños desde los 45 días hasta los 4 años inclusive. Requisitos que se acerquen hasta el jardín. Lamentablemente por el tema de protocolo no los podemos hacer pasar, pero nos piden el numerito de teléfono o si podemos charlamos un ratito todo afuera y les contamos. Pero básicamente es una fincha de inscripción muy simple y certificado médico y vacunas. Muchas actividades previstas para esta colonia de vacaciones. Sí, queremos disfrutar lo que más se puede, el patio. Si bien todo el año se puede disfrutar, el verano es como es que es más lindo. Va a haber muchos juegos al aire libre, mucha expresión corporal, juegos con el cuerpo, con el agua. Que a ellos, a ser tan chiquitos, el agua les gusta mucho. Y por supuesto también las piletas. Sabemos que muchas de las mamis trabajan y que se sienten seguras de poder mandar a sus nenes a hacer actividades, a jugar, mientras a ellas no les toca otra cosa que trabajar. Así es, así es. Nosotros para eso estamos, estamos para ayudarle, brindarle toda la comodidad. Por eso tenemos diferentes planes adecuados a la necesidad de cada familia en los horarios que ellos necesiten. Y ellos se pueden acomodar como más les parezca y se sientan cómodos, ¿no? ¿A dónde se pueden comunicar los papis y mamis que quieran anotar a los niños? Bueno, la dirección es San Martín 340 y los teléfonos celulares son 154-38-498. Bueno, les dejo, chicas, la cámara para que puedan realizar la invitación y también algún detalle más que quieran agregar. Muy bien. Un detalle más es que a partir del 15 de noviembre vamos a extender el horario del jardín. El jardín va a ser hasta las 20 y 30 ahora porque en este momento, antes de la colonia, estamos haciendo de 7 de la mañana, de corrido hasta las 20. A partir del 15 será hasta las 20 y 30. Bueno, serán todos bienvenidos, por supuesto. Así es, y los esperamos. No duden en consultar. Estamos a su disposición.